Hola mis amigos, les habla María Camila, me encuentro aquí en Enforce Auto Sales, teniendo muchos descuentos para todos mis amigos para que vengan de aquí y salgan con el carro de sus sueños. Si no tiene seguro social, si no tiene ID, si tiene problemas financieros, aquí vamos a trabajar con usted para que usted pueda agarrar el carro que necesite para su comodidad y su familia. Si tiene 500 dólares cash, venga para acá, sale con su carro en cualquier momento. Si los bancos no le financian, no se preocupe porque aquí nosotros financiamos en casa. Para todos ustedes, todos, 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 tenemos diferentes carros, camionetas, convertibles, todo lo que ustedes necesitan. Este es el mejor dealership de toda la ciudad de Houston. A mí me encanta personalmente. Chicos, necesito que todos se tiren para acá y vengan y consigan el carro de sus sueños. Tenemos los mejores soluciones, los mejores carros, más de 200 carros en inventario para ti y para toda su familia. Aquí en Auro Sales podemos trabajar con todo tu crédito, financiamiento, tú, todos, estamos finalmente garantizados. Amigos, aquí les tengo el carro de mis sueños, una Chevy Suburban del 2007. Está divina, es espaciosa, tiene un color negro espectacular. La pintura está súper. No van a encontrar otro mejor carro en otro dealership con los mejores precios. Esta Chevy tenemos un precio de 160 dólares para todos ustedes, con 3,000 millas en garantía o tres meses en garantía. Este carro me encanta por si tiene nuevas llantas. Las llantas están espectaculares. Este carro lo pueden usar para ustedes, para toda su familia, por el espacio, tiene asientos de pie. Está en su interior, les cuento que está muy, muy lujoso. Parece nuevecita de paquete. Aquí tenemos todos nuestros carros usados, pero todos están como nuevos, amigos. Amigos, y aquí les tengo la camioneta para todos mis trabajadores, para todos los que necesiten algo con que andar, que es cómodo, fuerte, para todas las personas que necesiten una camioneta GMC Sierra del 2009. Está buenísima. Es Texas. Lo mejor de todo es que esta camioneta es edición Texas. Esta camioneta, miren el color, miren las llantas, miren cómo está espectacular. Esta camioneta es súper amplia, tiene doble cabina. Para todos mis amigos, las primeras 19 personas que vengan y hagan el enganche en esta camioneta, les tengo lo mejor, les voy a regalar para que se lleven a su casita una mini iPad. Para todas las personas, las 20 primeras personas que lleguen aquí a Enforce Auto Sales, les vamos a regalar una mini iPad. No se preocupen si no tiene seguro social, si no tiene ID, aquí vamos a trabajar con ustedes. Si el banco no le financia, nosotros le finanzamos para todas las personas que estemos aquí, aquí en Auto Sales. Tenemos esta camioneta y muchos otros carros más. Vengan todos, visítenos para que aquí trabajemos con usted, para toda su familia. Amigos, y seguimos aquí en Enforce Auto Sales con las mejores camionetas. Aquí como esta les tengo una F250 Laria. Esta camioneta me encanta, está súper cómoda para toda la familia. Está para que ustedes, todos ustedes se van y se hacen sus viajes y aparte para trabajar para toda nuestra gente trabajadora de aquí de Texas en su mejor dealership. Esta camioneta tiene unos pagos tan bajos de 170 dólares. Esta camioneta, aparte para todas ustedes personas que vengan acá, les vamos a regalar una mini iPad con su enganche, con todo. No se preocupen si no tienen seguro social o foto o licencia de manejar. Para todos ustedes, si tienen una foto ID y su enganche de solo 500 dólares, amigos, se puede llevar esta camioneta. Esta camioneta súper buena, súper bonita para todos ustedes, solo aquí en Enforce Auto Sales. Hola amigos, y continúo aquí en Enforce Auto Sales, aquí con esta camioneta súper buena 2004, Nissan Frontier. Esta camioneta está súper buena, miren el color. A pesar de ser una 2004, amigos, está en lo mejor, en lo mejor estado que en cualquier otro dealership. ¿Por qué? Porque aquí tenemos muy buenos carros, más de 200 carros en variedad para su gusto. Esta camioneta, amigos, les cuento que está súper buena en su interior. Todo trabaja perfectamente. Vamos a trabajar con usted, con todo tipo de crédito. Si no tiene crédito, si ha tenido reposiciones, si ha tenido algún tipo de problema, amigos, aquí vamos a hacerle su enganche. Venga con 500 dólares y se va a llevar una camioneta como esta. Esta Nissan me encanta, está súper bien. Aparte, para todos ustedes saben que la Nissan ha sido una muy buena, muy buena marca para que todos ustedes continúen y puedan agarrar este carro tan bueno por solo 112 dólares. Bueno, amigos, y para todos ustedes que tienen el problema en llantas en sus casas, dándole dolores de cabeza aquí por su carcacha, le vamos a dar hasta 4 mil dólares. Y aparte, vamos a tener este carro, la Dodge Ram, esperando por ustedes, una 2006 en súper excelente estado para todos ustedes, para usted y su familia. Este carro se lo puede llevar por 111 dólares. Está súper bien. Precios más bajos no los va a encontrar. Aquí en Enforce Autosus vamos a entregarle este carro por solo 111 dólares al mes. Es que yo no lo puedo creer. Estos precios están más bajos. Son los mejores, los mejores precios de aquí de la ciudad de Houston. No tenemos competencia. Venga, compre ya. En Enforce Autosus tienen los mejores precios, los mejores. Venga, cambie su carcacha y se llevará. Esta es una hermosa camioneta para usted, para su trabajo, para su familia. Solo aquí en Enforce Autosus. Amigos, y para todos ustedes les tengo una garantía de 3 meses o de 3 mil millas para todos ustedes que vengan a agarrar su carro aquí. Como esta 2008 Chrysler Asper, está súper, súper bonita, súper equipada, tiene quemacocos, su interior es de piel, súper, está divina. A mí personalmente es uno de mis caros favoritos. Esta camioneta se encuentra en un estado espectacular. Está casi, casi nueva. No va a tener otro dealership donde pueda encontrar camionetas en los mejores precios. El precio de esta camioneta es 125 dólares o solamente 125 dólares y usted se puede llevar esta camioneta para su casa. Porque aquí no necesita, aquí no necesita ID, aquí no necesita seguro social. Nosotros no vamos a chequear su crédito. Venga, agarra el carro que usted quiera. Me encanta esta camioneta. Salga con esta camioneta el día de hoy para todos ustedes. Solamente aquí en Enforce Autosus. Amigos, y aquí les tengo la mejor camioneta, la camioneta de sus sueños, la más cómoda para ustedes, para todas nuestras mamás. Aquí les tengo la 2007 Yukon. Esta camioneta está espectacular. Tiene quemacocos para ahora que van a ir el verano. Se imaginan ustedes manejándola en su comodidad. Aparte, esta camioneta, esta edición especial de Nali, está súper, súper buena. Es una de nuestras mejores camionetas y por un precio tan bajo de sólo 175 dólares. Sí, escucharon bien, 175 dólares. No tiene la excusa de que no tiene seguro social, de que tiene problema, de que ha tenido reposición. No, aquí trabajamos con ustedes para que ustedes se puedan llevar la camioneta que más les guste, para que ustedes disfruten su tiempo y su familia viajando a toda parte en una hermosa camioneta como esta, bien cómoda. Para todos ustedes, solamente aquí en Enforce Autosus. Para todos mis amigos que tienen su dolor de cabeza en cuatro llantas, vénganse en este momento para Enforce Autosus. Aquí van a encontrar el carro de sus sueños, el carro para usted, para sus necesidades. Aquí pueden encontrar, por su carcacha les podemos dar hasta 4 mil dólares. Por su carcacha, para que usted salga y maneje con un carro buenísimo. Como este carro del 2011, este Volkswagen del 2011, Jera, está en excelentes condiciones. Está hermoso, miren la pintura, miren el color. Aparte, tiene asientos de piel. Este carro me encanta personalmente porque a mí me gustan mucho los automóviles. Está diseñado para todas esas personas que están empezando a ir al colegio, a la universidad, a todo esto. Pueden tener, porque va a ser perfecto para todos ustedes. Este carro se lo pueden llevar por solo 125 dólares. Solo siento, escucharon muy bien. 125 dólares por un 2011. Solo aquí en Enforce Autosus. Amigos, y aquí en Enforce Autosus, para las primeras 15 personas que vengan aquí y agarren su camioneta de sus sueños, su carro de sus sueños. Aparte, le vamos a regalar una mini iPad. Escucharon bien, a las primeras 15 personas que llamen al número que está en pantalla o que vengan y agarren su enganche, les vamos a regalar para que se lleve para su casa una mini iPad. Aparte, les tengo aquí esta 2008 Trail Blazer. Esta camioneta está súper, súper bonita. Esta camioneta se la pueden llevar para su casa por solo 165 dólares. Este precio, el precio está súper bajo porque nosotros tenemos los precios más bajos de la ciudad de Houston. No tenemos competencia. Todos los dealers les van a mentir, les van a decir, vengan, agarremos, pero van a preguntar por algo. Aquí no necesita Social Security, aquí no necesita nada. Con un foto ID, con 500 dólares, con enganche. Aquí vamos a trabajar con lo que ustedes tengan aquí en M4 Autosauce. Aquí en M4 Autosauce tenemos más de 200 carros y camionetas en variedad para que usted venga y se lleve el carro de sus sueños, camioneta, carro, lo que usted necesite para usted y su familia, para su comodidad de trabajo. Como esta camioneta F-150 Ford está súper, en súper buenas condiciones, una de 2004, esta camioneta se la puede llevar con un precio tan bajo de 115 dólares. Buenísimo, en ningún otro lugar de Houston va a encontrar una camioneta a este precio tan bajo de 115 dólares. Aparte, le tengo garantizado que lo vamos a financiar porque aquí somos su familia, vamos a trabajar con usted. Porque aquí en M4 Autosauce lo único que vamos a hacer es tratar de que usted se sienta bien. Esta camioneta me encanta, tiene asientos de piel, súper cómoda adelante para su familia y para que trabaje todos los días. Tenga un carro que le guste, tenga un carro buenísimo para usted, para su familia, aquí en Autosauce lo va a encontrar. Llame ahora, no se quede en casa, llame ahora y venga. Amigos, vénganse para acá, para M4 Autosauce porque yo les aseguro que aquí les vamos a financiar porque si los bancos no le financian, nosotros sí lo hacemos. Aquí en casa, de familia a familia, porque nuestra familia trabaja para usted, para su comodidad. Aquí les tengo un carro que me encanta, este 2005 Ford Mustang, está buenísimo, miren el color, miren adentro, está súper buen, buen estado. Tiene asientos de piel, para todas esas personas que quieren lucir sexy, para todas esas estudiantes que están empezando, para nuestros jóvenes que quieren un carro bueno, en buen estado. No tienen que pagar mucho, este carro se lo pueden llevar por sólo 111 dólares. Escucharon muy bien, sólo 111 dólares y se puede llevar esta hermosura para su casa, para su comodidad, para su hogar. Aquí, sólo en M4 Autosauce, pueden llevarse este carro, llamen ahora. Amigos, aquí en M4 Autosauce, venimos ayudando a los hispanos por muchos, muchos años. Aquí, si usted ha tenido, si usted no tiene licencia, si usted ha tenido mal crédito, si ha tenido reposición, eso aquí no importa. Aquí se van a llevar el carro que quieran, como este Nissan Maxima del 2009 que me encanta. Este carro está buenísimo, aparte de que es hermoso por fuera, en su interior se encuentra full, tiene asientos de piel, tiene navegación. Está divino para todos ustedes que vengan y que quieran un carro lujoso, a buen precio, porque este carro, su precio, adivinen qué, es de sólo 142 dólares. Más bajo que eso, no lo pueden tener en ningún otro dealer, por eso somos los mejores aquí en Houston. Este Nissan a mí me encanta, está perfecto para todos ustedes, para su familia, para su ambiente, para todos los que puedan hacer, sólo aquí en M4 Autosauce. Hola amigos, aquí les tengo esta 2005 Honda Pilot en un súper, súper buen precio para todos ustedes, solamente 125 dólares. Este carro tiene para DVD, tiene asientos de piel, está súper bueno para todas nuestras mamás que tenemos que hacer tantas cosas, llevar a los hijos a la escuela. Este está perfecto para todos ustedes. Aparte, si viene aquí en este momento, les vamos a regalar un iPad, si usted hace su engancho con 500 dólares, en este momento le regalamos un iPad, se lleva este carro. Porque aquí en M4 Autosauce, aquí tenemos para todos los gustos, especialmente esta camioneta, me encanta, está como nueva. Venga, compre aquí en este momento, porque nosotros somos su casa, somos su familia y estamos aquí para apoyar a toda nuestra comunidad hispana. Ahora llamen al número que aparece aquí en pantalla o visítenos, si viene de la 45 Norte, agarra la salida 1960 y voltea a la izquierda en Cockerndale. Venga y visítenos aquí en M4 Autosauce. Ay, mis amigos, y para ustedes que tienen un dolor de cabeza en sus casas, esa carcacha que no les sirve para nada, vengan, agarren su carrito nuevo, cash, en efectivo, amigos. Les tengo un súper deal para el día de hoy. Se pueden llevar esta hermosa camioneta Gran Vitara del 2005 por solo 6,995 dólares. Si se las puede hacer suya para que se las lleve para su casa, para que tenga una vida cómoda, porque aquí en M4 Autosauce trabajamos para ustedes, para que tenga una mejor vida, para que se sienta mejor y viva más cómodamente. Mis amigos, aparte nosotros tenemos más de 200 carros en variedad, para carros y camionetas, para que todos ustedes puedan vivir bien. Y tenemos para que todos ustedes puedan escoger el carro que más les guste, a su comodidad, de acuerdo a su trabajo, a su comodidad, a su estilo de vida. Vengan aquí, visítenos ya aquí en M4 Autosauce. M4 Autosauce le quita los dolores de cabeza con ese carro viejo, esa carcacha que tiene en su casa. Tráigasela y nosotros le vamos a dar casi 4,000 dólares para que usted salga de aquí con su carro nuevo, el carro que quiere, el carro de sus sueños, para su comodidad. Venga, porque nosotros sabemos que lo vamos a financiar. Y las primeras 20 personas que vengan o llamen el número que está en pantalla, se puede llevar para su casa una mini iPad por la compra del carro de sus sueños. Venga a comprar el carro de sus sueños y se lleva una mini iPad. Aparte, para todos ustedes, nosotros somos la única ciudad en Houston que financia 100% a la comunidad hispana sin tantas preguntas. No tiene que tener seguro social, no tiene que tener ID. Solamente venga con una foto ID, 500 dólares y nosotros le vamos a dar con ese enganche el carro de sus sueños. Amigos, y seguimos aquí en M4 Autosauce con las mejores camionetas. Aquí como esta les tengo una F250 Laria. Esta camioneta me encanta, está súper cómoda para toda la familia. Está para que ustedes, todos ustedes se van y se hacen sus viajes y aparte para trabajar para toda nuestra gente trabajadora de aquí de Texas en su mejor dealership. Esta camioneta tiene unos pagos tan bajos de 170 dólares. Esta camioneta, aparte para todas ustedes personas que vengan acá, les vamos a regalar una mini iPad con su enganche, con todo. No se preocupe, si no tienes seguro social o foto o licencia de manejar. Para todos ustedes, si tienen una foto ID y su enganche de solo 500 dólares, amigos, se puede llevar esta camioneta súper buena, súper bonita. Para todos ustedes, solo aquí en M4 Autosauce. Aquí en M4 Autosauce tenemos más de 200 carros y camionetas para su comodidad. Aparte que si viene con 500 dólares y una foto ID, puede llevarse el carro que usted quiera, el carro de sus sueños, porque nosotros vamos a trabajar con usted. Ay, amigos, y a mí se me está acabando el tiempecito, pero para todos ustedes, todavía tienen tiempo de llegar hasta acá. Si vienen por la autopista 45 Norte, pueden agarrar la salida 19.60. Y en Cockendall voltear a la izquierda, dan un giro a su izquierda y nosotros estaremos aquí esperando para que usted se lleve el carro de sus sueños. Como este Dodge Charger del 2008, casi nuevo, en súper buenas condiciones, por pagos más bajos, por pagos tan bajos de 160 dólares. Nosotros tenemos los mejores precios. Todos los dealers de la ciudad nos tienen el terror, porque aquí tenemos los mejores precios. Aparte, si usted llama o llama al número que está en pantalla o viene aquí en este momento al dealer, les vamos a regalar un iPad. Aparte de que usted sale con un carro hermoso para usted, para su familia, para este nuevo verano, se va a llevar un iPad para todos ustedes en familia. Nosotros somos su banco, no lo olvide, los vamos a financiar siempre aquí en Enforced Auto Sales.